Bien, saludo con aprecio a la señora Rosa Hernández, ganadora de la camioneta Jeep, a la señora Patricia Cruz, ganadora de la camioneta Outlander, y al señor Iván Flores, ganador de la camioneta Dodge Durango. Quiero de antemano agradecer a todas las personas su generosa y valiosa aportación a esta noble causa, pues lo aquí recaudado será destinado a la construcción de la casa para el cuidado diario del adulto mayor. Con esto, como muestra de agradecimiento y reconocimiento a esos personajes que han dejado parte de su vida, esculpiendo nuestro presente, que nos han iluminado con su experiencia, que han aportado con su esfuerzo físico en trabajos diversos para el bienestar colectivo, o que nos han educado desde una aula y que ahora necesitan la atención suficiente para que mantengan viva la ilusión en el alma, en el corazón, para que se atrevan a vivir una vejez con dignidad. Amigos, con acciones como estas, adornamos el alma con el atractivo de la bondad. Gracias por su cooperación. Construyendo Juntos. Juntos.